¡Bienvenidos a Vía Alegría! Claudia, ¿adivina qué? ¿Qué? Este episodio es patrocinado por Tim. Hay que cuidar nuestros pies, son los que nos mueven a todas partes. Tienes que cuidar lo que te mueve. Siempre hay que hacerlo como tu rutina diaria, así como lo haces con tu cara, con tu cuerpo. Los pies son parte importante porque sin ellos no somos nada. Así como nos ponemos champusito, también nos ponemos Tim en los pies. Hay que cuidarlos. Yo que tengo mi rutina para correr, pues ¿qué necesito para cumplir con esa rutina? También tener una rutina de cuidado para los pies. Yo soy más de aerosol, fíjate. Porque es como más fácil para mí que siempre ando a las prisas y sobre todo que uso como muchas sandalias y en verano. Es como más fácil solo echarlo así por encima y ámonos a seguirle. O sea, estoy acostumbrado al del polvo de siempre, pero la neta el de aerosol está súper padre para llevarlo a todas partes. Y para cuando salgo a correr o así, lo tienes al lado de tus tenis o de tus sandalias y está perfecto. Y nosotros agradecemos que hayan patrocinado este episodio porque es un episodio que le va a servir mucho a la gente. Sin Tim y sin sus pies no estaríamos en ninguna parte. Entonces, hay que agradecerle. ¡Bienvenido a Salvia Alegría! En este capítulo vamos a hablar de qué pasa después de la boda. Es un tema muy controversial. Yo creo que varias pelucas van a volar aquí. Famosamente, tú y yo no hemos estado casados. Ni juntos ni con otras personas. Pero nos reservamos el derecho de opinar. Creo que nos rodeamos de mucha gente adulta que decidió conscientemente formar su vida con otro humano. Y lo están pasando mal, amigos. Y también creo que... Pues es que nos llegan mensajes a lo loco. O sea... ¡Tu tacita! ¡Qué bonita! Saludos a Sara con H que me regaló esta tacita. ¿Soy yo? ¿Con maracas? No, güey. Trae pizza y taquitos y tiene alitas de pollo. Ah, pues es que eran maracas. No, son drumsticks. Güey, qué bonito. Es como el meme de... Son chorizos. Son alitas. Pero bueno, nos llegan muchas historias al buzón de Villa Alegría. Así que nos pidieron este tema, así que vamos a hablarlo. Yo creo esto. Mucha gente ve la boda como la graduación. Que tu vida va a cambiar. Que llegan nuevos aires. Ya quiero. Déjame decirte algo. Si antes de graduarte eras huevón para los exámenes, vas a seguir siendo huevón para trabajar. Así que no va a cambiar mucho. Así que si eres infeliz en tu noviazgo antes de la boda, después de la boda va a ser la misma. Es que yo no entiendo. ¿Qué les hace pensar? O sea, ¿qué tiene la boda de mágico si no son gastos, líos, estrés? O sea, ¿qué tiene de mágico que te va a convertir de sapo a princesa de la noche a la mañana? Es que se le da este poder místico mágico. Que yo creo que hay como mucho... Eso ya es la sociedad, ¿no? O sea... Sí, es que también siento que... O ya la estupidez de cada persona. Todo lo que digamos, recuerden que estamos dentro de una burbuja. Pero yo siento desde el privilegio. Y eso es de nuestra perspectiva. Exacto. No se vayan a atacar porque no estamos casados. Pero yo siento que hay como mucho clasismo con el tema de las bodas. ¿Por qué? Porque hay todas estas aspiraciones inalcanzables que hacen creerle a todo el mundo que todo el mundo tiene las mismas aspiraciones y las mismas metas y no todo el mundo le alcanza para esas mismas aspiraciones y metas. Entonces, el que todo mundo quiera una boda cara no significa que esta pareja que el papá o la mamá le va a pagar todo y no va a tener pedos y le van a poner casa y la fregada, tiene esta boda y alguien que tal vez no tiene ese apoyo de los padres va a decir, yo también quiero esa boda. Pero esa boda va a ser sacrificar una casa o un departamento o llevar una vida normal. Entonces yo siento que, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé si es la palabra, pero yo pensaría que es una especie de clasismo de pensar que todos podemos aspirar a lo mismo cuando no. Hay gente privilegiada que, no importa cuánto cueste su boda, va a seguir teniendo una buena vida. Y eso no significa. No significa que va a tener una buena relación, porque eso sí es lo mismo. No importa cómo se haya visto tu boda, si tu relación está de una forma, es tu misma relación, güey. No creas que porque te la envuelven es otra. Es la misma. Es como cuando devuelves una camisa porque era otra talla. ¿Y o crees que te va a quedar si la dejas en el clóset lo suficiente? No, 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 no. Fíjate que yo tengo las dos versiones después de la boda en dos conocidas amigas slash a la que le caiga el saco. Lo que tú dijiste de la parte del sacrificio de tuvieron una boda sencilla porque decidieron enfocarse en su casa, en bienes materiales que le servían en ese momento. Y ahorita tienen una vida maravillosa, van por su segundo bebé, son súper felices, ni siquiera viven aquí. Bueno, eso es clave, eso es clave. Y luego está... Pues no nada más una, yo creo que tengo no solo amigas conocidas y conocidos de conocidos que les pasa esto. Es muy de Monterrey, siento que es esto. Tiran la casa por la ventana... ¡Bodón, bodón del año! Todos son los bodones del año. Pero cuando te asomas por la ventana es de que ahí está mi futuro, olvidé sacarlo de la casa. Entonces, todas siempre se ponen en estrés, todas, todes se ponen en estrés y empiezan a salir los problemas antes de la boda, durante los preparativos. Entonces, como tú dices, tienes una relación de la chingada tóxica por tres, cinco años, un año, seis meses y luego empieza la preparación y empiezan a salir otra vez todas estas banderas de ¡Ey, amiga! ¡No deberías de casarte! Y llega el día a la boda, se la pasan horrible, güey. Yo siento que hasta es... Eso está bien cañón, güey. Hubo una boda a la cual no me invitaron, así que con mayor razón puedo contar esto. Eh, era de una bolita de amigos, yo pensaba que hiciéramos amigos, pero ni me caía también el novio, que la que se casó era mi amiga, el novio no. Güey, en la misma boda hubo pedo. Porque hay racita. Güey, es que siento que la gente en Malacopa no se debería casar. No, pero es cuando dicen la verdad, es que ese es el problema. Es cuando empiezan a escupir verdades, pero en medio de una boda no creo que sea bueno. Es que la raza Malacopa en su propia boda. Y fueron los novios, espérate. Espérate, es que abróchense los cinturones y comenten una pizzita, porque queremos... Amamos el chisme. Queremos interacción, queremos engagement, queremos que el algoritmo reconozca nuestro trabajo y... Queremos que los que están siendo atacados se enteren que están siendo atacados. Güey, el chisme es que el novio perdió el anillo en la boda. No, es que eso sí se... En la boda, güey. No, a vos se lo quitó y de qué, eh. En tu boda, pues es el chiste, estás celebrando el pinche anillo. ¿Y luego cómo se dio cuenta la novia o qué pasó? Güey, es nuevo, lo voy estrenando, lo voy enseñando. ¿Y no lo traes? ¿Dónde está? ¿Y luego? Sí, pues, ni modo. O sea, pero ya de que, pues, ya estaban casados. Pues sí, o sea, el anillo no quita. Yo creo mucho en las energías y eso, y si eso no es un bad juju, yo no sé qué sea, güey. Que pasó el Espíritu Santo y dijo, este no va aquí. No sé en qué dedo vaya, pero... Es como, insisto, como cuando antes de la boda pasan todas estas tragedias y dices tú, güey, son señales no solo de Dios, de todos sus arcángeles, el universo y los marcianos, que no deberías de casarte, aún así los desafías, güey. O sea... Uy, es que Dios, los arcángeles y los marcianos. O sea, se unió, se unieron todos. O sea, ya todo, todo, güey. El creador y los de afuera. Güey, todo lo interplatanario, todo lo de afuera, lo de adentro, todo. Y tú aún así decidiste desafiar. Es que luego la gente, esperamos señales, y cuando no nos gustan las señales de que... No, no era. Ah, no, esa no era. Esa no era. Bueno, pero luego llega el día siguiente de la boda. La cruda... Que empiezan a decirte lo mal que estuvo tu boda o lo bien que estuvo tu boda. Yo creo que, güey, ¿sabes qué? Yo creo que la gente sabría lo bueno o mal que estuvo la boda si ellos mismos limpiaran el pinche salón. Bueno, sí. Y el esfuerzo que conlleva invitar a una persona. O sea, si la gente supiera lo que cuesta cada platillo, no estarían osiconeando de... Ay, pues no me gustó el pollo. Ay, pues no hubo suficiente cazuela. Ay, no, es que eso que te dejen sin comer, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. A ver, yo, ok, vamos a hablar de ese tema, aunque no sea la temática después de la boda, pero hablemos un poquito durante la boda. Yo creo que es un intercambio, porque, a ver, hablemos que hay bodas destino, güey. Estoy invirtiendo en la ropa, estoy invirtiendo en el transporte, a veces vuelos, a veces camiones. Ese ya es un regalo en sí, para mí ese es un regalo en sí. Exacto, y aparte todavía regalo. ¿Y tú me estás dando un pollo? O sea... O sea, sí, la neta es que creo que en bodas destinos es más fácil darte cuenta quién quiere estar y quién no. Ajá, claro. Porque haces el esfuerzo. Es clave para ver quiénes están. Pero, bueno, hay gente que igual quiere y no puede. O sea, es también desde el privilegio. No, 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 no me refiero tanto. O gente que pueda y como quiera no le caes bien o así. Pero eso que dices de quejarte de la comida, pues, güey, ya yo llegué hasta acá, vengo guapo y todo, pagué. Para venir aquí, estoy pagando un hotel y la chingada, pues que el pollo esté bueno. Es que a mí se me hace muy importante, o sea, ya sé que yo no sé, güey. Y el día que sea la boda del siglo, hashtag la boda del siglo. Porque todas podrán ser la boda del año y van a pasar, pero la mía va a ser la boda del century. ¿Cómo la ven? A mí nadie me va a ganar. Bueno, el chiste es que eso de quejarte con hambre está muy cabrón. Seguimos buscando proveedores, ¿eh? Ah, sí, que no sé. Sí, o sea, las invitaciones cambiaron de nombre, pero eso no significa que... Ya tenemos proveedor de vestido de novia. Muy bien. Un besito, Manolo. Vamos, güey. Pero sí, o sea, mira, yo ya tengo mi vestido, el novio todavía está en cambalache, ¿eh? Y alguien quiere entrar al nuevo reality 12 corazones, donde yo soy la ganadora de su amor. Ah, porque nos íbamos a ir a... ¿Qué habías dicho tú? Porque todo el mundo estaba puesto para irse a comprar el reality. Pues no sé, pero tú me los emocionaste tanto que ya me andaban llegando a mi mensaje directo en Instagram. Es que mira... Entonces ya no voy a participar por el premio. No, amigos, siguen participando por el premio. No, así como en las bodas necesitamos un compromiso de su parte, entonces queremos saber dónde están los habitantes de Villa Alegría, dónde hay más y cuánto están dispuestos a pagar porque tenemos que pagar el lugar. No, pues claro. Para poder hacer el Villa Alegría DJ set, Villa Alegría la conferencia, Villa Alegría el show, Villa Alegría el concierto. O sea, tenemos que ver cuál quieren, este, dónde hacerlo. Si todo supone muy bien Villa Alegría la boda. ¿Y cuánta gente va a venir? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y podemos hacer una boda por diversión? No, yo puedo, a ver, yo puedo tener un chico de bodas. Claro, nadie... Es más, Villa Alegría la despedida, Villa Alegría la boda, Villa Alegría el concierto. Lo que ustedes quieran, yo les ofrezco mi primer chamaco. Así de comprometida estoy con esto. Ay, en Influencer Regia, eso es muy regio, ¿eh? Que la criatura ya tenga Instagram y todavía sea un tepocate ahí. Oye, el renacuado. Ay, ya. Aparte es que me da risa. ¿Cuenta manejada por mamá? Pues claro. ¿Por quién? ¿Quién la va a manejar? Por la manager tuya, no mames. Aparte se comió un celular o qué, pues no. Pero bueno, después de la boda. ¿Cuáles son? Cuando llegas a la casa. Yo supongo que eso ya es cuando llegas a la casa. Sí. De la luna de miel. Es que, güey, también está el fenómeno regio católico, güey. No, no creo que sea regio. Yo creo que es católico. De que estas parejitas controladas así de que, pues si quieren dormir juntos, se tienen que casar. Y es como, güey, no saben nada uno del otro. Y los papás de que no, hasta que se casen. ¿Sabes qué me da risa? Pensar la gente. O sea, porque yo lo he pensado. Cuando ya estás en la boda, dices, van a comer. Pues claro que van a comer, güey. Y el día de su boda ni pasa. Porque muchas personas me han dicho eso. Que se ponen bien pedidos. Que estás tan cansada que ya ni llegas a ser el estruje. Pero bueno, o sea, ¿por qué los papás de esas personas creen que... Que te vas a esperar hasta ese día? No, o sea, como que... Como si fuera de que estás listo para... O estás listo para dormir con él o con ella. Porque ya te casaste, güey. Casarse. ¿Ya se dieron cuenta que es casarse? Es un pedón. O sea, estás a un pedón de poder dormir con alguien. ¿Por qué? ¿Por qué no los dejan dormir? O sea, ya saben... Señora, usted ya sabe que su hijo es un pelado que ya se puede tomar 15 shots. O sea, señora, usted ya sabe que su hija puede aventar el ramo. Son habilidades que ya tenían desde antes. ¿Saben? No es muy diferente una boda de una piñata. Eso no les va a dar las habilidades requeridas para poder dormir juntos. Así que déjenlos hacer su vida. Déjenlos saber cómo co... Antes de decir... Pues primero tienen que unirse para siempre. Antes de poder dormir en la misma cama. Antes de poder irse de viaje juntos. ¿Por qué? Güey, este fue mi... Ya estoy harto, pero no cuenta. Güey, imagínate que no los dejan viajar juntos hasta que se casen. Ay, no. Se van de luna de miel y se dan cuenta que son incompatibles. Es mucho de los regios, creo yo. Sobre todo porque la mayoría de mis amigos son regios y ha pasado mucho. Geográficamente, agree. Es que, obviamente, cada quien vive en su casa. Se pelean y cada quien se da a su casa. Nunca han vivido juntos. Ya de la boda. Ay, mamalón. Ay, la luna de miel. Güey, la luna de miel. Güey, ronca de la ver... Güey. No más... No le gusta caminar. Güey, no sé qué. Pero porque hasta la luna de miel sí ya están casados, güey. Es que eso está cañón. Imagínate no saber si ronca o no. Yo... Se sabe. Aquí el pelado que me agarre... O sea, me voy a ir a arreglar. Pero yo no sé si el ronquido me quede bien. O sea, aquí yo nunca les he mentido. Ah, no. Se sabe que roncas. Se sabe. Antes de entrar a 12 corazones de Claudia... Bien, claro. Y usted tiene que aguantar. Entonces... Tiene que haber amor suficiente. Yo, por ejemplo, quiero tanto a Claudia que yo sacrifiqué mi gimnasio para que en las pijamadas ella tenga donde dormir. Porque antes a esta señora... Eso se llama segregación, pero bueno. Antes la tenía en un... Algún día vas a enseñar ese audio que pareces Jaime Monsal. Parecía que estaba llegando a la luna. Cinco de la mañana. Es que yo agarraba mi celular. Y decía... ¿Cómo? ¿Pitácoras? Yo vi... ¿Pitácoras? 13 de noviembre. Estoy con Claudia a la 2 a las 5 de la mañana. ¡Oh! ¡Oh! Y aparte yo era de que... Intentar despertarla. Y Claudia... Era cuando me enojaba. Sí. Es que... Muy digna yo. Yo dije, Claudia, Claudia. Porque yo soy de dar un almohadacillo. O así, un empujoncito. No, pero a mí ya se me pasaba el lanzo a usted. Ya no era el almohadacillo. No, pero yo ya lo hacía con miedo. Yo dije, Claudia, Claudia... ¡Que no! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí tengo que cambiar las dinámicas de este hogar. Porque quiero mantener la amistad. Eso es muy bonito de tu parte. Digo, también luego un punto donde te... Te decía, pues, ahora te vas a dormir al otro cuarto. Te odio. El otro cuarto. No tenía cortinas. No, no, no. ¿Te acuerdas? Con el pizarroncito. Yo no tenía uno, m****, Héctor. ¿Cómo no tenía cortinas? Ponía un pizarroncito. Para que me entrara. Pero aparte, tenía miedo en la noche. Entonces, se dormía viendo a Teresa. Yo salía para ver si todo estaba bien. Y escuchaba a Teresa gritando. Y Claudia... ¡Oh! Ya me destapaste todo. Yo creo que después de esto... Pero yo también expuse mi lado donde... No, y ahí se expuso la pobreza a la que me tenía durmiendo también. Me tenía que hacer un colchado en el suelo con la almohada de London. Bien sucia. ¡Ay, la peor almohada! Perdón. Ni colcha me da. Se me hace que esa almohada la compré en Galerías El Trujo. Ni colcha me da. El que se supone que te tiene que patrocinar. Pero bueno. Bueno. ¿Sabes qué? He escuchado un gran consejo. ¿Qué? Hablando de eso. De que parejas que se casan y cada quien tiene su cuarto, güey. A mí no se me hace eso malo. Y luego la gente es como... ¿Cómo? ¿Cómo que no van a dormir juntos, güey? A veces es sano estar en tu propio espacio. Exacto. Ni siquiera eso. Tener como tu propio espacio para hacer lo que tú quieras, güey. Sí. De que puedas estar trabajando. O sea, también si te toca trabajar de esa casa. Yo soy mucho, y la neta no sé tú o ustedes, de que cada quien tenga su baño. Sí. ¿Qué necesidad tienen de estar cagando los dos en el mismo lado, güey? No, totalmente. Así se maneja la situación. No, y ¿sabes qué? O sea, para eso las casas, aunque sean de Infonavit, siempre tienen dos baños, güey. Que cada quien tenga su baño creo que es lo más esencial, güey. Sí, y también... Su privacidad. Además, mira, para pasártela bien con alguien, las dos personas tienen que estar despiertas. Tienen que tener individualidad, güey. Sí, exacto. Tú me dijiste eso, que algo que yo no entendía. Es que aunque estés en una relación, sigues siendo tu propia persona, güey. Claro. Y eso no se te debe de olvidar. Nunca. ¡Ay! Pero es que... Mírame la patada de una vez. No, no, no. Pero estás de acuerdo que la boda es el ritual que te dice que ahora son uno mismo, ¿sabes? Como la canción de Timbiriche. Pero yo creo que es buscar juntos un como sí. Sí, claro. De que roncas como sí podemos habitar juntos. Pues mira, están estas maquinitas que son como de hospital, que te tienen como sort, el de... El de los Power Rangers. Los Power Rangers, así conectada. O puedes ir con un otorrino. O puedes esperarte a que la otra persona se duerma primero, güey. Ay, sí. Tú no tienes el sueño ligero, no es cierto. Claro que sí, güey. Y si roncas, por cierto. Si roncas. Un día, un día lo voy a grabar para que... Tienes como de marranito, así. Casi no pasa. Aparte me espanto a mí mismo. Tengo el sueño tan ligero que yo me despierto con mis propios ronquidos. Pero es que eres una persona como nerviosa, entonces como que te levantas muy rápido. Sí, me levanto muy fácil. Por eso te digo, o sea, tú realmente debes estar en un cuarto aislado, sin ruido, sin nada. Y yo no. Yo duermo con cinco almohadas que forman un fuerte. De hecho, tú no eres buen mexicano. No te puedes dormir con ruido. Yo sí. No, yo no puedo. Yo soy de las niñas que dormían en las sillas y así, de que... No, no, no. No, tú no. Tú pones hasta la m***a esa del alumito ese que he hecho. El vaporizador. El aire acondicionado. No, no. Antes ponía hasta... El 18. Sí. Que se te calcine la pestaña del hielo así. Casi como el Camilo a 16. A ti nada más te gusta estar así, ¿verdad? Porque te tapa todo. Todo y nada más se le ven los ojitos así. Sí. Güey, yo cuando necesito dormir en un avión, es de que cargo con todo. De que mi almohada, lo que me tapa los ojos. El cubrebocas, una patita, todo lo que se necesita. Audífono, ruido, este, que me cancele el ruido, todo. Ahora entienden por qué no hemos viajado juntos. Yo no diría que es por eso tampoco. ¿Tú dirías que es por eso? No, no, no es por eso. Entonces no me jales de la greña cuando no es necesario. No, no es por eso. Mira, este capítulo se trata de jalarle la greña a la gente que ya se casó, así que vamos a hablar de eso. Ah, no, ok. Sí, aparte no supongo. Pero creo que este paréntesis sobre los ronquidos sirve para demostrar que una relación, aunque sea de amistad, puede funcionar. En distintos cuartos, cómo se puede arreglar para que los dos podamos tener una pijamada. Porque dormidos, pues no vamos a platicar ni vamos a convivir. No vamos a estar distorbando. Exacto, exacto, no hay necesidad. Ok, después de la luna de miel, más bien después de la boda de la luna de miel. Porque todavía la luna de miel, muy qué bonito, muy todo. Claro, mucha foto. Llegas a la vida real, güey. Pero yo creo que también te das cuenta, güey, porque en la luna de miel también es de que Ya me tomaste la foto bien. O Yo quiero ir a ocho museos el mismo día. ¿Sabes? O sea, creo que es una buena prueba, pero... ¿Pero ese es el tipo de cosas que hablas antes de casarte? Es que yo creo que la luna de miel oficialmente aquí en Villa Alegría la vamos a cambiar para antes de casarte. Sí, claro. Para que primero veas qué p***o, cómo son viajando un mes juntos y luego ya te casas, si sí o si no. Como que la luna de miel debería ser la prueba de fuego. Sí, en Villa Alegría hay un decreto. Aquí la mercancía se prueba antes de casar. Claro, se mayuga el aguacate. No, es que imagínate, no mayugar ni estrujar nada y de repente te... No, no, no. Digo, porque así como Dios te puede bendecir, Dios te puede maldecir. Y puede que te maldiga más. ¿De qué estás hablando? Si tú no pruebas la mercancía antes de... Y se lo dejas a la buena de Dios, a lo mejor Dios no va a ser tan benevolente. No, pues... Es que ahí Diosito no tiene nada que ver. ¿A poco es culpa de Diosito que tú vas a salir chivico con los ojos vendados y andas agarrando el aguacate que se trae? No, no. Oye, hay mucha gente que sí se la entrega así. Es que hay gente que no... Son pocos. Ya ahorita, ya están todos muy feos. Muy mayugados. Ya estamos todos muy mayugados. No, todos estamos mayugados, pero la sabiduría. Porque no quieres un aguacate duro. Quieres suavecito para que el guacamole esté rico. Pues sí, sí. Sí. Por eso la frase, está muy verde. No queremos que esté muy verde. No se puede probar. O sea, estamos mayugados bien. Estamos en su punto. No es mayugados. Bueno, dijimos que hay mucha gente a la que le va a caer el saco y a la que se ofenda, pues ni modo. Que le caiga. Pues ni modo. Aquí se viene a decir la verdad. Y al que no le gusta, que le cambie. Hay muchos podcasts. De más. Ay, chingos. Este no es para cualquiera. Es para gente culturada, refinada. Para los que comemos queso del vino ese de cartón y el queso ese... ¿Queso amarillo? En el amarillo, sí. Aparte el comentario de que culturada no es una palabra, p***a. Y leemos TV y notas. No, tampoco, tampoco. Ay, mira cómo... Yo no leo... Ay, yo sí leía. Leías. Bueno, volvamos a la boda. Ok. Llega el ritual este de escoger casa. Que yo no entiendo por qué la gente no escoge casa antes de casarse, si eso es muy ideal. Y luego cuando regresan de luna de miel, no tienen dónde vivir. Si usted prefiere comer que tener un techo donde vivir... Déjeme le digo que usted está mal. Entonces, si usted prefiere de que gastárselo en la boda y en la luna de miel que tener un techo donde vivir... La neta, las prioridades están mal. Yo siempre he pensado y soy de la idea que el día que me llegue a casar es porque ya tengo una propiedad. Y no para los dos. Mía. Donde si algo llega a pasar, güey, así yo no tenga luz, ni comida, ni nada, tengo un techo que me respalde. De verdad. ¡Oh, si no me voy con Héctor! Tú eres mi techo que me respalde. Ay, claro que sí, ¿eh? Tú sabes que sí. Ay, tú. Llegando con todos mis chilpallantes. No, pero bien. No, 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 no. Llegas, llegas. Yo nomás te recibo a ti, so. Como el nacimiento de Belén, los que les daban posada a Diosito y a compañera. Y yo ya sé que si me quieres hacer padrino de bautismo es una trampa. ¡Claro! No, no, no. Pero bueno, la gente esta que no tiene dónde vivir antes de la boda y luego pasa la boda... Es que está bien cañón, güey, porque ahora nos damos cuenta que hay un buen de gente que lo hace para que sus papás les den permiso de vivir. Ay, cuando se van a vivir con los papás. ¿Sí? No, eso sí es un sacrilegio. ¿Para qué te casas? O sea, ¿qué culpa tienen los señores? Ya han de estar celebrando que por fin se libraron de ti. Y tú regresas con otro reproductor ahí. Ay. No. No, y esta es una historia de... Solo nos vamos a quedar dos meses. Y los dos meses se convierten en años. Ay, y luego cuando se salen y regresan a comer, pues ¿pa' qué te sales entonces? O la gente que dice... Es que todavía está mi cuarto ahí. ¿Pa' qué? Pues si no estás muerto, si no es mausoleo. No, ma... Sí. Ay, no. Sí, mi papá siempre me ha dicho, aquí museo no somos. Y el día que tú te salgas de la casa se convierte en un privado. Ay, molo. ¿Eso ya no me salgo? No, es el que me convierta en museo mañana. Sí, porque estoy escupiendo para arriba mucho más. Y se está cayendo en garrajo. Bueno, yo siento que nos vamos a arrepentir de todo esto. Así como el video de... Ay, estoy bien enamorada. Haz de cuenta. Diosito, Diosito, no te ensañe. Esto no es un chiste. Es un podcast, lo estamos pasando chido. Ay, ¿qué hace uno para comer? Güelo, ya nos van a invitar a bodas. ¡Ah! Pues tampoco es que quede mucha gente soltera. Oye, sí, eh. Tenemos que cambiar de amigos, eh. Sí, necesitamos nuevos amigos. Porque yo ahorita puro bautizo. Entré a Facebook y puro huerco. Y yo... ¡Tacaja! ¡Ah, ch***! ¿De qué generación soy? Porque yo vi pura señora, señor, ya. Está como el meme ese de... Las de la secundaria y la señora así con el mandil. Y yo, Britney, hace esto. ¿Y yo de qué? Es que es mi... ¿Y tú eres? ¿Tú quién eres? Estaba contigo en la secundaria. Güey, así me sentí cuando entré a Facebook. ¿Neta? Sí, la raza... Siente que yo ya Facebook es muy esporádico. Es que sí. No, no, yo entré... No me acuerdo para qué entré. Nomás para... Es que Facebook ya es un lady multitask completo. Sí, sí, sí. Puro meme viejo. Esas memes. Pero bueno, esas señoras y señores viejos... Estaban contigo en la secundaria. ¡Oh! Está cañón. Ay, ahorita que me vean... Ya está p*** haciendo podcast. Un besito. Un besito en la cabecita. Pero, bueno, pues estábamos hablando de las bodas. ¿De qué sigue? ¿Que no tienen casa? ¿Qué otra cosa? Güey, ya, por favor. ¿Qué otra cosa no tienen? A ver. ¿Qué otra cosa? Amor. Amor no tienen. No, a ver. Que es muy importante. Creo que es el balance, ¿ok? Vamos a hablar de esto. Nunca hemos estado casados, así que no podemos hablar de las bodas. Pero sabemos cuando una relación se ve de la t***, güey. Y tú dices, esto la va a arreglar. ¡Un hijo! Y es como un pedón. O sea, deja tú... No estamos aquí hablando sobre la decisión de tener hijos o no, pero de la boda, ¿no? Un pedón. Es un pedón. Es lo que te vas a poner. Un pedón. Con toda tu familia y todos tus amigos. Y qué padre que seas el centro de atención. Pero creo que también hay gente que le pone todo el valor a esa noche. Que ya no les queda nada más al día siguiente. Y al día siguiente es de que, híjole, estás cruda y ya cumpliste tu último sueño. Aparte, imagínate... Y tienes de qué, 27. De que te enamoras, o sea, te vuelves a enamorar más de la novia o el novio bien producido. Todo así. Las fotos perfectas y de repente en la mañana... Todo vomitado, vomitada y así. No, y luego... Escucha, uno sabe qué pasa después de la boda, que andan recogiendo los pedazos de la fiesta. En el sentido de que no, pues cacheteó a no sé quién. No, pues no sé quién se peleó. Yo siento que una pareja infeliz solamente multiplica su infelicidad y se ve desde la boda, güey. No lo notas que cuando las parejas son infelices y tú sabes que esa boda es un fiasco, pero tienen buena comida y chupe. Pues uno va para apoyarlos, ¿verdad? Es que está cañón porque siento que hay cosas que... No estamos en una época donde todo se queda en casa. O sea, yo siento que sí tienes que tener un sistema que te proteja de amigos y de familia. Que cuando vean que algo no funciona, te lo digan, ¿sabes? Como faltas de respeto de parte de tu esposo o de tu esposa. Pero luego ves bodas donde las faltas de respeto pasan enfrente de camarógrafos, güey. ¿Sabes qué he visto en muchas bodas? Y eso no sé si sea normal o no sé. Pero era... El novio se la estaba pasando bomba, güey. Y la novia todo el tiempo estaba viendo a ver dónde estaba. Así de qué. Pues no amargada, pero digamos que era como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No te diste cuenta? No, para nada. Porque hubo un momento donde ya lo engatusó y ya lo tenía ahí, pero cuando se le perdía. A mí también me tocó una de que era como una de estas bodas destino. Y pues obviamente todos los invitados estábamos en el mismo lugar. Pues el güey como loco buscándola y es como, güey, mañana te casas. Si estás en esa situación donde te sientes incómodo de que vaya al baño cinco minutos, mejor no te cases, cabrón. Fui a una boda donde... Esto fue hace muchos años. Y la gente que me conoce sabrá de quién hablo. Un día antes de que se casaran, te estoy hablando de que la ceremonia era en ocho horas. Fuimos de antro al cocobongo en Cancún. Se pelearon y la novia le dijo en el lobby, en frente de todos. Pues mañana ya no nos casamos. Y había un pelado de los de ahí que dice en las malas lenguas que... Y pues uno ya no sabe. Digo, al final del día sí se hizo, pero... Que invitaras al pelado ese. Que en algún momento... Pero también siento que a la gente le gusta inventar. Deja tú. Creo que también... No sé, a ver, aquí yo estoy hablando de mi ignorancia y de lo que vi. Pero también la diferencia de edad era de casi 12 años. Obviamente, mientras ella estaba disfrutando la peda con sus amigas que éramos nosotras, bla, bla. El vato era como más de que, güey, ya me quiero ir. Desganado. Pero, ¿por qué ella le dijo de que, pues ya no? Porque siempre se peleaban. Siempre se peleaban y es esta persona que es muy dramática. Y como que entre la peda, la emoción y todo, fue como... Pues ya no me caso. Me acuerdo que hasta dijimos... Güey, ¿y mañana qué p***o? No sé qué. Nos vestiremos de blanco porque era una ceremonia donde tenías que vestir malla de blanco. Dije, güey, nos vestimos... No, pues sí, pues hay que seguir el plan. Al final del día se casaron, pero a lo que me refiero es... ¿Qué necesidad de andarte exhibiendo, güey? A ti y a tus problemas. Si realmente no te quieres casar, güey, no te cases, güey. O sea, yo siempre he pensado, ante la menor duda, güey... ¿Para qué te casas? Claro. Mejor resuélvela y cuando realmente sientas... A ver, insisto, esto lo estoy diciendo ahorita. A lo mejor la claude de en unos años o meses o días, no sé. De que, no sé, a lo mejor se está mordiendo la lengua muy c***o. Pero, güey, ¿para qué quieres entrar con problemas a una relación larga? Es que el pedo es que la gente lo ve como una meta. Entonces, ya casi, casi es de que... Que ya no importa lo que pase que tienes que llegar a... Ajá, no importa quién sea el novio o la novia. Mi meta es casarme. No sé si contigo o no. Yo lo que quiero es casarme. Y que me vean caminar hacia el altar. Por eso, pero y luego pasa donde llegas a la realidad. Y te digo porque dos amigas me dijeron esto. La realidad es cuando llegas a tu casa, güey. Un día común y corriente. Y te das cuenta de que ya estás casada. Que tienes cosas que hacer. Cosas por limpiar. Por acomodar. Cosas por pagar. Pero eso es porque se engañaron a sí mismos. Porque estás de acuerdo que uno, aunque esté no casado, como que ahora tiene que andar acomodando, limpiando y pagando cosas. Sí, pero hay gente que se casa por interés. Y hay gente que piensa que automáticamente se le va a resolver la vida. Y que eso no conlleva otras responsabilidades. Acuérdense, jaula de oro sigue siendo jaula, ¿eh? Es que eso está muy cañón. La gente que se casa por interés no saben que se están consiguiendo... No sé, si se están casando por interés probablemente por el dinero de los suegros. Sí, pero es un verdugo, güey. O sea, vas a estar atada... Sí, o sea, imagínate que se están casando por interés, por el dinero de los suegros, pero no saben que están adquiriendo un jefe en su familia de por vida. Alguien que va a opinar para siempre de qué vas a hacer. Y vas a sentir que le debes a esa persona toda tu perra vida porque quisiste sentir la comodidad del dinero de alguien más. Y eso es a lo que me refiero cuando dicen que todo eso está mal y le agregas a un niño. Porque dicen que los niños vienen a arreglar problemas. No, señores. Los niños no tienen la culpa y no son sanadores de los problemas que hay a su alrededor. O sea, los niños no son una bendición que van a llegar a superar la situación. Que si la cosa está de la ch***a, güey, va a seguir peor. Ahora imagínense agregarle un ser humano que ni culpa tiene, güey. Claro. Y agregarle la responsabilidad. Porque qué huevua, güey. Yo ni pedí nacer y me están diciendo bendición. Y luego se están peleando ellas que ni los conozco. Sí, de qué... Yo ni hablo todavía. Ellas están peleando por mí. O sea, entonces... No, si le agregan más hijos, peor, güey. O sea, el chiste es que si realmente se van a casar, dejen de lado lo material. Enfóquense si realmente quieren estar con esa persona. No te voy a decir el resto de las vidas porque depende mucho de cómo le vaya a cada quien en la feria. Y gracias a Dios que hiciste el divorcio. Y yo, hija del divorcio, güey. Lo mejor que te puede pasar. Loving it. Loving it. Pero, fuera de broma, siento que no hay por qué apresurarse a casarse. No son carreras. Así como te puedes casar a los 15, te puedes casar a los 20, te puedes casar a los 90. No te puedes casar a los 15. Quiero corregir. Bueno, sí. Fun fact. Bueno, es que hay gente que sí se casa. No, fun fact. No puedes. Pero bueno, el chiste es que si te vas a casar, que seas completamente consciente que existe un después de la luna de miel, de la boda. Y que tienes que visualizar a esa persona en tu realidad. No, y que el después se parece un chingo a la hora. ¿Sabes? Es igual. Es muy parecido. La gente no cambia, no se va a transformar. Eso es muy importante. Oye, has estado muy sabio todos estos podcasts. Ya sé. ¿Será que en tu otra vida estuviste casado? Pues, me dijeron que me comió un tiburón. Ah, ¿neta? Sí, me leyeron en las vidas pasadas. Hace mucho. ¿Y por qué te comiste el tiburón? No, me comió él a mí. Ah, hay rey. Ey, mira. Si no me hubiera muerto yo en otra vida, no estaría yo aquí grabando. Siento que eras como señor de esos... Feudales. Sí. Yo siento que sí fui como... Me encanta que la gente va a decir, estos... Estaban hablando de la vida después de la boda. Y ahora están hablando de la vida después de la muerte. De las vidas pasadas. Ay, nunca está de más el tarot. ¿Estás lista para el ya estoy harto? Eh, sí. Pero primero vas... Porque yo todavía no me siento lo suficientemente... Creo que tengo dos. Ay, oye. ¿Tú andas muy negado? ¿Andas muy pasa con todos? No, no, no. Ahí te va el primero. A ver, ¿qué opinas? Siento que me vas a la razón. Y tampoco me ha pasado mucho, ¿eh? Pero siento que va a estar caro. Ya estoy harto de la gente. Que si la invitación dice no, niños. Y tú tienes niños. Crean que es un ataque. Güey, no es un ataque. Son p*** instrucciones. Te están invitando. No quieren un huerco que esté bailando en la misa. No quieren un huerco que esté gritando, correteando. Pataleando a la novia, al novio. Frustrando al padrecito. Considerando que te vas a casar por la católica. Pero si dice ahí que no lo lleves. No seas terco. No seas terca. Mejor avisa que no puedes ir tú tampoco. Porque no confías en nadie. Para que te cuida tu p*** mostrito. Pero no vayas a ch***arle la boda a alguien más. Si tú ya tuviste la tuya. O no la has tenido. Pero tienes hijos. Y dice que no. Obedece. Haz caso. No vayas a llamar la atención. No es contra ti. No te lo tomes personal. No todo gira alrededor de ti. Simplemente la persona tiene un plan. Y no quiere vivir las consecuencias de tus decisiones de reproducirte en su boda. Si es un día especial. Aunque en todo este capítulo hemos estado hablando m***a. Pero también sabemos que es un día muy bonito, muy especial. Que quieres disfrutar. Y tú planeando tu propia boda. Sabes cuáles son las consecuencias de tener huercos. Y si la invitación dice que no. Es no. Ya estoy harto. ¿Qué te pareció? Bastante bueno. Sobre todo muy ad hoc al tema. Ok. Pues puede ser que sí tenga otro. Pero mejor tú primero. Ay es que todavía no sé. Es que mi mente está agarrando las ideitas. Oigan. Los ya estoy harto sirven para que ustedes nos cuenten sus historias. Si han vivido esto. Nosotros queremos saberlo. En los comentarios por favor. Este está bueno también. Vas. Ay wey. ¿No será que los estoy gastando mucho? No, no. La creatividad genera más creatividad. No. Y a ver. Las pasas te va a sacar pasas. Aquí es carta de pasas. No, no, no. Ya estoy harto de que los papás quieran decidir a quién van a invitar sus hijos en su boda. Señor, señora. Usted ya tuvo la suya. Así que no puede decidir cuántas mesas las va a pagar usted. Ni así. No importa el dinero. En ti, en mí, ni en el corazón. Como dice Selena. Usted no puede decidir a quién va a invitar. ¿Qué tal si tiene hermanos, hermanas o amigos que no le caen bien a sus hijos? Usted no sabe la relación que tienen todos sus hijos. Es muy complicado organizarla. Yo no sé. Pero es muy complicado organizar una boda. Cómo se acomodan las mesas. Quién con quién. Dónde se van a sentar. Todo el mundo que ya está invitado está haciendo drama. Que porque puso no niños en la invitación. Y ahora resulta que usted quiere traer ancianos o amigos o gente. Que no es que le debo un favor. Los favores no se pagan invitándolos a las bodas que no son suyas. Así que deje que sus hijos que se van a casar decidan. Y agradezcan que ustedes están invitados. Ya estoy harto. Estuvo bueno. Hasta te cambié el foco. Sí, la iluminación se hizo cálida porque el infine. Tú insistes. Es que hay que decir la verdad, ¿sabes? O te quedas pasada. Es que yo ya estaba harto. Yo ya estoy harta de algo. Y no lo había captado hasta que empezaste a hablar. Y dije, ya estoy harta. ¿Ya estás harta? Pero hasta la madre. Ok. Ya estoy harta. Esto aplica solamente para los regios. Porque no sé si aplica en otra ciudad. Tener que fingir sorpresa cada vez que llega el pinche novio a la despedida con el puto mariachi. Y tú vas a decir. Si sabían que el puto ramo lo compran con días antes. Y se pone de acuerdo con la novia para saber a qué horas va a llegar. No es ninguna sorpresa, señoras. Nadie va a ser como. Grábalo, grábalo. Todas las putas stories van a ser igual. Todos los putos celulares se van a ver de la misma manera. Estoy hasta la madre. De tener que fingir el. Ay, ya llegó no sé quién. Ay, apláudele. Ay, párate. Y luego la novia así, toda parada así. Y el novio ahí, luego bailando bien tiesos los dos. Y todos así de que. ¿Qué pedo? Ay, no. Neta, lo odio con mi alma. Yo en mi boda no quiero eso. Me cagaban los mariachis y no quiero. Mi pinche novio apareciéndose a la despedida. ¿Para qué? ¿Para qué? Con un pinche ramo que para qué. Eso lo podemos invertir mejor en la luna de miel. Pichos ramos de 3 mil pesos. ¿Para qué? Ay, que mira. Me enojo. Me enojo y quiero llorar. Ya, ya estoy hasta la madre. Estoy harta. Ya. Guau, eh. Es que eso es algo muy regio. De todos los lenguajes deciste hablar con la verdad. La verdad. Y probablemente va a haber muchas espelucadas que me van a hablar al WhatsApp directo y me van a decir. Estúpida, ¿qué te pasa? No, yo creo que no se deben de ofender. Más bien, las que ya les pasó así, pues es que no se ven que había otra opción. Pero Claudia está feliz de haberles abierto los ojos. Pero vengo aquí a abrirles que hay más mundo. Hay más mundo. Y esos 3 mil pesos del ramo marchito que va a estar mañana. Es que ¿pa qué, güey? ¿Pa qué ir a cortar a un ser vivo, güey? ¿Ir a agüitar la fiesta? Es que aparte... Digo, no sé. Yo no sé quién para opinar en esta situación, la verdad. Sí, pero güey. O sea, ¿quién dictó que llegara el puto mariachi, güey? No, aparte esta c******, no sé qué opinas de esto. Pero esta c****** que es una fiesta para celebrar. La fiesta se llama despedida. Porque está celebrando. Que ya se la va a llevar el pelado. Y llega el pelado. ¡Ey, esta fiesta también es mía, ¿verdad? Güey, come caca. Y sobre todo porque en las despedidas de soltero, de hombres, no llega la novia. En ningún momento. A mí me gusta. Llegan los strippers y la novia no es. A mí me gustaría que llegara la novia, ¿eh? ¿Qué tal si ponemos esta nueva dinámica? Yo sí le voy a llegar al pelado en el pastel. ¿Qué espera una señorita de la noche? Pues la señorita de la noche soy yo. A mí nadie me va a apagar. Oye, me gusta. Para que se le quite. Para que sepan que existe la opción. Porque hay gente que no sabe. Señoras, señoritas. Sepan que ustedes también son bienvenidas en la despedida de soltero. Si el pelado va a llegar a arruinarle su fiestecita. También puede llegar usted a... Usted también puede llegar al conga. Claro. Con la luz así. ¡Órale, órale! Que querías un privado, cabrón. Que querías un privado, pues yo te doy un piste privado ya, pues órale. Su consejo soy porque su amiga Claudia soy. ¿Su consejo soy? Y pues sí. Ay, qué bonito tema. ¡Qué padre! Me encanta opinar sobre vidas alternas que voy a tener. ¡Qué padre no estar viviendo eso! Ay, sí. Por algo Dios me hizo el milagro. Ay, Dios. If that makes you feel better. Y Dios, ni te topo. Copy mechanism. Ay, pues un placer, amigo. Qué gusto, ¿eh? Algo que quieras resumir, que quieras agregar. Ah, bueno, like, comenten, compartan, ya saben. ¿Qué emojis van a poner esta vez? Una novia y un novio. Una novia y un... No, nada más uno. ¿La novia o el novio? Ah, bueno, sí. O van juntos. No, van separados. Porque somos... Individuales. Porque aquí se celebran... Individuales. Individuales. Y aparte pueden ser dos novios o novias o novies. Individualidad. Individualidad. Pueden comentar lo que ustedes quieran. Pero no olviden comentar porque queremos que el algoritmo nos reconozca. Aparte les dimos plenichisme. No, oigan, no. Sacrificaste conocidos en este capítulo. No, oigan, yo me estoy quedando sin amigos por ser niña televisa. Y ustedes no apoyándome con los... Sí saben que en medio de Villa Alegría hay un volcán. Pues ahí están todos los cuerpos que hemos sacrificado. Puro cuerpo calcinado. Pero si ustedes no dan like suficientes, se levantan y nos atacan. Ni en Pompeya. En zombie. Oye, qué padre está el día. Estoy harto. De verdad. O sea, lo sueltas, todo. Güey, llegas como pasa y te vas como uva floreciendo. Aparte está cañón porque yo ni he vivido esas cosas, pero como que nada. Me encanta opinar sobre vida ajena, sobre cosas que no me pasan. Pero para eso ustedes es posca. No, idiosito. Pero no dije ni madre. Para eso es este podcast. No dije ni madre. Escuchad, ya, ya, pasa. Nos vemos. No. No. Gracias por ver el video.